¿Un lanzamiento próximo? No, no. ¿No? No lo veo muy entusiasmado, ¿no le gustaría algo? ¿Participar? No, no. Sí, como candidato. Apenas con el voto, y bien gracias. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, vamos a hablar de la agenda de espectáculos entonces. Sí, efectivamente. Acá tengo la Semana de la Cultura, que empezó en rigor el viernes pasado. Estuvimos hablando un poco de las primeras actividades en lo que fue el fin de semana, ¿no? Han sido nutridas esas actividades y van a continuar a lo largo de toda esta semana hasta el primero de septiembre, es decir, hasta el fin de semana que viene inclusive. Lo que se destaca de hoy, por ejemplo, es a la hora 14 en el Instituto Vitillo Ábalos va a haber un taller de música del litoral desde el acordeón. Esto a cargo de Lucas Monzón. Lucas Monzón es un joven virtuoso acordeonista y compositor, que es chaqueño. Es una referencia de la música del litoral argentino. Él fusiona las raíces del chamamé y la sonoridad también del tango con algunas improvisaciones del jazz. Es decir, es una mezcla de géneros muy bien lograda, muy interesante. Que va a tener una doble actividad entonces Lucas Monzón, porque va a estar dando este taller a la hora 14 en el Instituto Vitillo Ábalos, pero después va a estar actuando a la noche en la Casa de la Cultura. Y allí se lo va a poder ver en la segunda de las actividades programadas para la Casa de la Cultura a partir de la hora 20. ¿Por qué les digo la segunda? Porque la primera, en horario, tiene que ver con la presentación del libro Pampeanías, un homenaje a Suma Paz. Pampeanías, nunca he escuchado ese término. Muy bien. Es un término propio de Suma Paz, de ella misma. Es un libro póstumo que se llama Pampeanías, Rastrear la Identidad, que contiene ensayos y otros géneros literarios en prosa de esta poetisa y cantora, Suma Paz, destacadísima, que nos va a permitir acceder, digamos, a su pensamiento. Este libro nos va a permitir conocer su pensamiento y a una parte del mundo intelectual de quien fue y seguirá siendo una maestra del canto del sur. Es un libro inédito que dejó Suma Paz, una artista de excelencia, intérprete, guitarrista, compositora, escritora, como decíamos. Bueno, este libro es todo un legado, ¿no? En el que deja su valiosa y esclarecedora obra que muestra un poco la coherencia que ella tuvo desde el principio y a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria artística. Pampeanías, un término que ella misma usaba, es parte de su arte sensible e inteligente. Es una invitación realmente para conocer a Suma Paz en profundidad. Si uno quiere conocer algo más de Suma Paz, hay que decir que ella fue una fiel seguidora y difusora de la obra de Atahualpa Chupán, por ejemplo. Ella lo consideraba como su maestro. Y en el año 2006, Suma Paz fue distinguida, por ejemplo, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura. De modo que es súper interesante conocer más en profundidad su obra literaria en este caso. En paralelo, este último fin de semana se inauguró en la tintorería japonesa una muestra con objetos de Suma Paz. Es decir, que ustedes pueden ir a la tintorería y encontrarse con libros, premios, ponchos, guitarras y un largo etcétera. Estuve viendo fotos de la inauguración realmente súper interesante. Así que estas son las dos actividades principales hoy en el marco de la Semana de la Cultura. Buenísimo. Y van a continuar hasta el fin de semana. Sí, claro. Bueno, y lo segundo breve que les cuento tiene que ver con la cantante... Damos un salto al pop ahora, ¿no? Sí, a ver. Taylor Swift. Ah, muy bien. Seguramente la conocen. Es una de las estrellas del pop mundial en estos momentos. Bueno, Taylor Swift anunció que va a volver a grabar todos sus discos. Esta es una rareza. Yo es la primera vez que escucho que un artista dice que va a volver a grabar todos sus discos. Lo primero que uno se pregunta es por qué que había de malo en los discos que grabó hasta aquí. Bueno, en realidad no había nada de malo. Lo que pasa es que ese catálogo de discos era de una disquera... Ah, bien. ...que la termina comprando el enemigo de la industria. No. ¿Quién? De Taylor Swift. Claro. O sea, su enemigo en la industria se termina quedando con el catálogo de la rubia. Lo cual a ella la enojó muchísimo porque no la consultaron para que ella misma la pudiera comprar. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Scooter Brown. Él es el enemigo de la industria. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué se queja Taylor? Dice, cuando le vendieron a él la discográfica con mi catálogo, me hubiesen preguntado primero a mí si lo quería comprar. Bueno, no le preguntaron y entonces ahora ella ya no es dueña de sus canciones, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que quiere hacer Taylor Swift? Recuperar la potestad sobre su obra. Está súper enojada y esta es la decisión que ha tomado. Dijo, se trata de la música que escribí en el piso de mi habitación y los videos que imaginé y pagué con mi dinero, el dinero que ganaba en los bares, después en clubes y después en estadios. Así que está enojadísima. Dijo que a partir, por un impedimento legal recién a finales del año que viene, va a poder empezar a hacerlo. Tiene previsto grabar de vuelta sus cinco primeros discos con algún detalle agregado como para instar a los fanáticos a que los compren de vuelta. Claro, por supuesto. Yo pensé que no se le ocurría nada nuevo y que por eso grababa todo otra vez. No, no, al contrario. No, no tenía que ver con eso. No, no, al contrario, porque el viernes pasado acaba de presentar un nuevo disco. Mire, mire, claro. Pero este disco que se llama Lover ya está bajo su potestad, es decir, que no ha caído en las fauces del enemigo. Logró romper el cepo con este último. Muy bien. Exactamente. Así que con este último disco, cuya canción de difusión en este momento es You Need to Calm Down, vamos a cerrar este bloque. Les cuento que en ese videoclip que van a ver, bueno, ahí aparece Katy Perry, que estaba enemistada con Taylor Swift, pero últimamente parece que se amigaron. Así que bueno, cerramos escuchando parte del disco recientemente presentado el viernes. Bien. Vamos con eso. Gracias, Diego. Gracias. Que tengan buen día. Adiós. Adiós. Adiós.